Gracias compañeros en Estudios Centrales, buen día a la audiencia de Radio Sonora, quinto fin de semana de cuaresma y nosotros ya ubicados en la ciudad colonial antigua Guatemala para dar cobertura especial a este domingo especial, el domingo de Lázaro en la liturgia católica, pero también el domingo dedicado a Jesús Nazareno de la caída, esta consagrada imagen que saldría en cortejo procesional, pero que por los efectos de la pandemia del COVID-19 no se realizará el magno cortejo procesional que aglomeraba a más de un millón de personas en la antigua Guatemala, uno de los cortejos más grandes y por supuesto que por ende no hay actividad pública por evitar también la aglomeración y también resguardar la salud de los guatemaltecos e incluso de extranjeros que visitan nuestro país para esta época litúrgica de cuaresma y Semana Santa. Hay actividades en punto de las 7 de la mañana de este quinto domingo de cuaresma, se abre el templo de San Bartolomé de Serra y usted podrá visitar a Jesús de la caída, hay acceso a las personas que deseen visitar siempre y cuando se respeten las medidas de bioseguridad y también el distanciamiento físico que es muy especial para la fila respectiva y poder ingresar al templo por algunos segundos, pero lo importante es elevar una oración por el cese de la pandemia del COVID-19 y también por nuestra Guatemala. Durante el día también se realizarán actividades como la presentación de coros que llegarán a cantarle a Jesús durante toda la jornada del quinto domingo de cuaresma y algo muy especial, se tendrá proyectado también presentar un proyecto o un andaría procesional, el adorno que se ha planificado por parte de la hermandad de Jesús Nazareno de la caída en el atrio del templo de San Bartolomé de Serra, Antigua, Guatemala. En la ciudad capital también hay actividad. Hay diferentes barrios que tienen su cortejo procesional, dentro de ellos Santa Marta, zona 3, con Jesús Nazareno, el Redentor de los Cautivos, también el cortejo procesional de Jesús de la Salvación en la zona 5 capitalina, específicamente en la iglesia de San Pedrito, y también con Jesús Nazareno de los Desamparados, esto en el Guardaviejo, zona 8 capitalina. Los cortejos procesionales saldrán en las calles aledañas a su templo para que usted pueda visitarles y también colaborar con estas hermandades que son de barrio y que cada año crecen un poco más en sus cortejos procesionales, nuevamente se retoman y son de forma extraordinaria pidiendo por el cese de la pandemia del COVID-19. Nosotros estaremos compartiendo fotografías, videos, para que usted pueda sentirse un poco más cerca de nuestras tradiciones, principalmente aquí en la antigua Guatemala, con Jesús de la Caída, esta imagen consagrada que saldría el quinto domingo de cuaresma, pero que solo tendrá actividades internas dentro de la iglesia, y por supuesto hay acceso para que usted pueda visitar el templo de una forma ordenada, en familia, respetando las medidas de bioseguridad. Radio Cadena Sonora, fervorosa y tradicional.